y ahora como youtube hoy aquí aquí yo tengo un especial guest y se llama albert el más fuerte del cibao como está dímelo hermano estoy en un punto aquí en conocerte mucho gusto mucho gusto muchas bendiciones que estamos bendecidos por dios amén entonces hoy te vamos a preguntar a ti cinco preguntas para que nuestros amigos para que nuestros amigos en youtube no puede así mismo tú lo sabes entonces la primera pregunta albert el más grande del cibao la primera pregunta es tú vives en república dominicana sí o no y si es y dónde y por qué bueno yo sí yo vi en el mercado unicano ah nice platano power y otra cosa yo vivo en el mercado unicano porque aquí hay mucho power mucho power por eso que estamos aquí ahora la segunda pregunta ok entonces la segunda preguntita que tenemos para ti es mi comida favorita bueno eso es la tercera pero vamos a tirar la segunda cuál es la favorita comida tuya la segunda pregunta es que no te lo vas a creer bueno la 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 pregunta número 3 Lo que me encanta del campo Esta gente me están preguntando Y la gente quiere saber Qué es lo que te encanta A ti del campo ¿Solo qué? ¿Qué? Para las joyas Hay mucho fruto para allá Machete Y ahí uno puede vivir A comer buenos Y hay mucho mango Y madurito Organico Sin químico Increíble Vamos por la cuarta pregunta Vamos por la cuarta Y una de las más importantes Porque yo tengo mujeres En mi bien Preguntándome si es verdad Albert La pregunta número 4 Es si tú tienes Un compromiso Con unas mujeres ¿Sí o no? No No Bueno, tú lo escuchaste aquí mismo Mujeres Estamos en el Club de Comunicada Albert El más grande Del ciudad Tiene ningún compromiso Entonces le tira mensaje Envíale fotos Tú sabes Como nosotros Quiero La foto Entonces Eso nos deja Nosotros Con la pregunta Número 5 La última pregunta Y esta pregunta Nuestro Nuestro querido ¿Cuál es el arte tuyo preferido? ¿Arte? Ajá Cualquier tipo de arte Cualquier tipo de arte Puede ser dibujándolo Este te va a encantar Esto te va a hacer en llama En llama En llama Drama Dibujar de naturaleza Ayy Eso está fuerte Eso está heavy Dibujar ahí Campo con todos los mangos Cayendo Wow Wow Y la naranja Loco más ético Eso está delicioso Qué riqueza Albert Bueno Y ustedes lo escucharon aquí El Albert El más grande Señor de la naturaleza Protector De la Mama Earth Tú sabes Que este es el más grande En el Cibau Ustedes van a escuchar Los sonidos Que viene de Albert Bien pronto Prepárate Prepárense Llama a la madre Tú ya dile Que se prepare Porque esto va a estar Hecho en un show Prepárese República Dominicana En Cali Mira tu mamá Que llegó los mangos Para que comren un chino Madurito Llegaron Y no están del barco No está Esto está de la mata De la mata Mamá Prepárate Que esto Acabó Y otra cosa Mike ¿Dónde están tus redes? Oye Oye Esto Esto no es de mí Esto es del árbol más grande En la descripción Vamos a poner El canal de su YouTube Ahí mismo Tú lo puedes seguir Y a quedarte En todo Lo que sube Y ustedes Ustedes Si ya saben Dándole un like A este video Dejan un comentario A mí me encanta Saber de ustedes Lo que ustedes creen Vamos a seguir trabajando Bueno, 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 bueno Vamos a estar conmigo Bye, YouTube Espero que les hagan Dado este video Así que Nos vemos Chaval 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 Gracias.